Por favor, espera. Yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto. Y al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir. Que ya se han muerto todas las esperanzas mías. ¿Qué están mis noches negras? Tan negras y sombrías que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver. Camino mucho, mucho, y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada. Y tú, y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás. Te amo. Y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus besos, adoro tus besos. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel cielo. Los dos unidos siempre y amándonos los dos. Yo siempre enamorada, tú siempre satisfecho. Los dos una sola alma, los dos un solo cuerpo. Y en medio de nosotros, mi madre o mi Dios. Figúrate qué hermosas las horas de esa vida. Qué dulce y bello el viaje por una tierra así. Y yo soñaba en eso cual santa prometida. Y al delirar en ello, con alma estremecida, pensaba yo en ser buena. Por ti. Y no más por ti. Esa era mi esperanza. Más ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos. Adiós. Por la vez última, amor de mis amores, la luz, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi vida de poeta, mi juventud. Adiós. 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 Adiós.